Muy buenas tardes amigos de Parajes Nigromantes. Como pueden observar, el día de hoy me encuentro en una aventura más. En esta ocasión vine con un amigo a conocer en temporada de lluvia cómo luce la caldera del diablo. Y vean lo que se encuentra en la parte de atrás de mí. Son las maravillas que podemos encontrar en este hermoso lugar en temporada de lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Comentamos! Este lugar se encuentra entre las comunidades de la colonia Santana y Piedra de Agua, pertenecientes a lo que es el municipio de Amatlán. Y como pueden ver, en este día luce de esta manera, gracias a las lluvias provocadas por la tormenta tropical que se encuentra por su paso en estos momentos. Les puedo decir que es un lugar simplemente hermoso. Y para los que no conocen el lugar, aquí se conoce como la caldera del diablo. Esto prácticamente viene siendo lo que es un enorme cráter escondido entre los cerros, muy cerca de la comunidad de Paraje Nuevo. En este momento nos vamos a dirigir a otra zona de lo que es la caldera del diablo. En la parte de enfrente nos está guiando Alfredo, que afortunadamente, como les comentaba, nos hizo el favor de traernos o acompañarnos más que nada y nos va a guiar hacia otra saliente de agua. Vamos a ver qué tal. Y aquí se encuentra. Vean nada más. Qué chulada. Pues miren, amigos, lo que se esconde aquí en lo que es la caldera del diablo. Por todos lados, brota agua. Es un espectáculo único. Los invitamos a que vengan a conocer. Y solamente un favor les vamos a pedir, cuando vengan a estos lugares, por favor, cuídenlos. De favor, no los rayen, no los grafiteen. Si traen basura, llévensela. Créanme que vale la pena conservar este tipo de lugares. Simple y sencillamente son hermosos. Allá tenemos a Alfredo. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. A ver si en un mes venimos y está floreando todo. Porque todo esto va a florear. Todo va a florear. Solo una vez lo he visto. Y ojalá lo vuelva a ver y ojalá lo grabemos para que lo vea la gente. Porque sí, es un espectáculo todavía más chido que este. Ahí tenemos las palabras de Alfredo. Todo va a florear. Tenemos la invitación más que nada. De hecho, mira. Vamos a acercarnos porque nos comenta que después de las primeras lluvias, todo reverdece y comienza a florear. Ahí están brotando ya. Como pueden ver, unas pequeñas florecitas blancas. Y él nos comentaba que todo esto luce de esta manera, ¿no, Alfredo? Sí, va a florear en su momento. Todo, todo. Blanco, amarillo, violeta. Bueno, pues ojalá y si nos toque la suerte de venir un día y esté en su punto. Y lo podamos grabar para que lo vean. Y pues, es algo chido que muy pocos viven acá porque en tiempo de vivias pues casi nadie viene por el riesgo. Y eso sí, cuando vengan, vengan con mucho cuidado, con mucha precaución, sin jugar. Y van a disfrutarlo, la verdad. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Y pues, no me queda más que agradecerte porque sí está muy padre. Voy a acercarme para que observen bien cómo baja el agua desde la parte de arriba de esa pequeña cueva. Vean, amigos. Estas son las maravillas que se esconden en el interior de la caldera del diablo. Y bueno, vamos a comenzar a regresar, retornar porque hay más cosas que ver en la parte de allá. En un momento más regresamos con ustedes. Bueno, pues hemos llegado a otra zona, la verdad muy impresionante, en donde hay una enorme formación, pues, de mineral rocosa, por donde desciende el agua y produce este hermoso arroyo. Me voy a acercar para que lo puedan observar con más detalle. Vean qué chulada. En la parte de allá tenemos, pues, una salida de agua. Vean esto. No lo puede creer amigos De verdad Que es un espectáculo único Que deben venir A vivir ustedes mismos Espero de verdad que les guste este video Vale la pena Venir a este lugar Seguimos aquí en la caldera del diablo Y hacia allá Sigue bajando el agua Hacia el interior De este enorme crato Hacia el interior Amén 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 En el caso de que ustedes quieran venir a este lugar, ahorita que se encuentra de esta manera, háganlo con mucho cuidado porque, como pueden ver, está muy resbaloso, en este momento me acabo de caer, afortunadamente logré estabilizarme porque si no, miren, en el fondo hay muchos voladeros, vamos a seguir el camino y vean este hermoso árbol que se encuentra aquí. Vean, esta es una de las zonas que más me ha gustado hasta el momento, por aquí desciende el agua con mucha fuerza, eso quiere decir que, que de la parte de arriba se está filtrando demasiada agua, lo que produce este arroyito que desciende hacia el interior de la caldera del diablo, y vean las hermosas formaciones que podemos encontrar aquí, voy a ver si tiene salida de este lado, espero no haya alguna culebrilla o algo, vean, y ya salimos en el otro extremo, así de impresionante es la naturaleza, desgraciadamente no somos conscientes y la estamos destruyendo poco a poco, nuevamente les hago la invitación para que cuiden este tipo de lugares, vamos a seguir avanzando, la parte de enfrente va Alfredo que ya nos dijo que si nos da tiempo, o si es buena hora, nos va a llevar a un lugar sumamente impresionante, en la parte de arriba, de este hermoso lugar, vean, dice, que vamos a ir allá arriba, vamos, vamos, y pues ya saben, nosotros no nos rajamos, vámonos, vean nada más en donde andamos amigos, estamos prácticamente en otra zona, en la parte superior de la caldera del diablo, vamos a seguir adelante, en la parte de adelante va Alfredo, y vamos a ver en donde termina esto, ya casi llegamos, bueno amigos pues, después de subir cerro y piedras y plantas, hemos llegado, este es otro mirador, de los que se encuentran aquí, en la caldera del diablo, ¿vas a pasar o no? si, en un momento les muestro, porque esta zona está un poquito, peligrosa, y, la parte inferior, no nos rindo, y, 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 Y pues sí amigos, vean en qué lugar nos encontramos. Este es otro de los miradores que se esconden en la parte más alta de la Caldera del Diablo. Y con esta hermosa vista, me voy a despedir de ustedes. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.